Bueno, el ciclismo colombiano aportando en la medallería, como siempre, en esos Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 2023. El caso de Kevin Quintero, uno de los pechos del Valle del Cauca, plata y bronce hasta ahora, porque falta más. Kevin, nos alegra saludarlo, bienvenidos. Bueno, un saludo a todos, feliz, feliz con el desempeño. Como lo acabas de decir, es una plata y un bronce bastante importantes. Son medallas que suman para el país, suman en mi vida personal. Y han sido medallas que las he disfrutado. En el equipo lo hicimos bien, hicimos un muy buen tiempo que nunca lo habíamos hecho. Y ahorita en la velocidad lo hice bien, me siento satisfecho con la medalla que acabo de tener. Sé con quienes me enfrentaba, entonces estoy contento. ¿Son Panamericanos donde se ha encontrado altísimo el nivel? Sí, venimos de un campeonato del mundo donde estuvimos casi la mayoría de los que estamos aquí. Y feliz, feliz con lo que acabo de hacer. ¿Superado el percance de la bicicleta y todo lo demás? Sí, son cosas que no faltan de carrera. Bueno, Kevin, ¿el keiring? ¿Falta eso o nada? Sí, mañana culminamos la participación de los panamericanos con el keiring. ¿Cuáles son buenas sensaciones en lo general? Sí, es una pista donde me he desempeñado bien, la siento bien y esperemos que mañana siga saliendo todo de la mejor manera. ¿Cuál es un mensaje para todos quienes están viendo esta nota en el Valle del Cauca, en todo Colombia? Un saludo. Creo que esa gente que está pendiente de nosotros, a ustedes, todo esto es gracias a ustedes. Se las dedico a todo Colombia, a las personas que se han tomado el tiempo de ponerme un mensaje de apoyo. Es para ustedes. Muchas gracias. Bendiciones, campeón. Gracias. Muy bien. Ahí estaba Kevin Quintero entregando noticias positivas del ciclismo en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. ¡Suscríbete al canal!